que hemos compartido con ustedes a través de esta señal. Señor Valenzuela. Bueno, el triunfo, la victoria para J.K. Sánchez en relevo, la derrota para Carlos Bustamante, la segunda derrota para Carlos Bustamante. Vamos a ver lo que ocurrió en el partido. Los primeros en anotar fueron justamente los mayos de Navajo. Anotaron primero los águilas en la quinta entrada, pero los mayos con el doblete, productor de dos carreras, y después esta jugada en el toque de pelota de José Guadalupe Chávez, Bernardo Flores, el del doblete, productor de dos carreras, estaba anotando también, son tres carreras para el equipo, pero los errores forman parte del juego de pelota y aparecieron en la octava entrada, y este imparable de Sige Retterford, que permitió la anotación justamente en la sexta entrada, y en el octavo capítulo le dan la vuelta a la pizarra. Esta jugada desafortunada, Nate Embrick no puede tirar a home, y Chris Robertson anotaba la carrera de la igualada, y un wild fish de Carlos Bustamante, se traía a Ionesky Betancourt con la carrera, que al final fue la diferencia. Salvamento para Smiling Caridad, para Smiling Caridad es el primer salvamento de la post temporada. Amigos nuestros, muchísimas gracias por acompañarnos en las semifinales de la Liga Mexicana en el Pacífico en todo su esplendor. Gracias a nombre de todo el equipo, comandado por el CEO Guevara, el señor Eleazar Colanco, César Gastero, Luis Enrique Valentora, y un servidor Jorge Morgan, no le decimos adiós, sino hasta la próxima, que pase usted la mejor de las noches. ¡Gracias!